y cómo estamos gente y bienvenido a la nueva edición de dragon boceta tocan battle aquí está tu para tu hermano tu cuate re hablo y hoy estoy usando full extreme contra son más en la red son con los nuevos y si hay de zamasu y no me acuerdo si puse a no solamente esa masa no puse a más nadie en el team estamos empezando con golden freezer con golden freezer este más júnior chile a sólo tres que puse y el resto son este insta más o goku black y zamasu y el frenza más y una cosa que les voy a decir es que gracias por ver el último vídeo que tuve en la que se lo agradezco para estar extremadamente claro sobre la situación que estaban diciendo sobre cambiar el nombre de la trapo de unidad que pues lamentablemente no lo van a hacer no importa si banda y les tira 20 mil emails diciendo lo mismo ellos no lo van a hacer así que lamentablemente por lo menos la mayoría que lo vieron que tuvieron bastante de acuerdo así que bueno tengo que dejarlo así y empezamos ya con un mister ser más golpeándome con cien típico de cien típico de cien típico de cada contra un y cia y legendari por supuesto con tight disavantage y le están demasiado de duro pero era necesario para que ellos tuvieran su box tenemos tres mil trescientos los tres mil trescientos tres mil millones de que el día o samazu el día o samazu puede decir que ha sido uno de los mejores unidades y si hay que han hecho con extremadamente defensivos o que si nuevamente el este los orbs tienenle solamente defensa y si el vídeo ha estado extremadamente tarde porque he intentado de usar a samazu hago wazoo samazu mai y tron si no he tenido osea no he tenido este osea no he podido completar ninguna redzone porque se me ha hecho demasiado difícil por una estupidez que el ene me hace o porque no tengo la mismísima suerte aunque lamentablemente se me ha hecho difícil en la redzone de goku black y en la redzone de y de una redzone de tolce de ala a los raros del árbol fue un control de camiones con afloje ii con un lineman ni tan limón de ala me fui con davroly y también con empecé y ahora pues tengo que tirar un video hoy porque ya ha pasado varios días así que con este team fue que le metimos mano ahora estamos con piccolo y puedo decir que es mi primera vez que estoy usando a el nuevo sababa para hacer un pequeño showcase sobre cómo es el súper bueno súper súper bueno era dado una taxa de casi más de 11 millones y en verdad ha sido un ataque extremadamente ridículo pero él es súper bueno mira estos 12 millones 12 millones lo malo que ha hecho en esto ya llegase un docan de ver normal o un súper valor normal este hombre lo hubiera testificado porque ya como le bajó casi todo dos bajas y menos nada a hacer max y este no es el otro evento deseo más que esté preso que ambos quitan pero éste pues un poco más así que vamos con pico haciendo el dimos post y wave que va a tener varios super attacks para que suba su defensa muy muy alta por supuesto este premio ha sido un dupe que pude conseguir más júnior y me ha ayudado muchísimo y aún con ocho millones me estivo pega y por supuesto con chile siendo una de las mejores de para ser touch por supuesto este hay veces que pues me ha fallado mira eso le hemos bajado en menos de este turno 4 bajas cogidas que demasiado 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 ahí va y fue ahí se le fue ahí para el dodge por supuesto ahora vamos con lo bueno la fusión de goku black y zamasu en con con su easy j de verdad que el condenado la última vez que yo lo vi llega a 600k de defensa es muy alto extremadamente alto creo que puede ser una de las mejores una vez defensiva porque faltaba que le metieran guard y el tipo estaría invencible aunque ni sabe que más tiene esos 20 por ciento de recuperarse sigue y pues por lo más el plan siempre fue este poner ambos amasus completos para coger vida y coger este todos los links con el int no necesito tener el tech aunque eso fue el plan noche que cuánto fue su ataque está por aquí te va a demostrar su un aguante bastante bueno 55k eso es nada un buen 2 y con casi 7 millones de ataques está tremendo 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 ha sido impresionante vamos con 7 millones de sencillo 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 fácil ella o samazu ha sido un tremendo y como dije hace poco no olviden ver el vídeo cuando estoy hablando sobre el nombre de samazu por eso que si no está en el screen que tengo a reportero samazu ahí así que ven véanlo véanlo creo que ha sido el mejor vídeo uno de los que montado así que ya estamos casi terminando ya ya casi está no están destrozando esto está por ser de samazu lo que han sido el destrozar y si están preguntando cuándo es que viene la segunda parte me imagino que va a ser próximamente ya el 14 supone que venga algo para la segunda parte por lo que estoy más o menos mirando el el de estos por lo menos 14 15 porque ya después se van los 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 descuentos pretty much porque la pregunta no cogí ninguno tuve a ninguno ok vale que quédame con esa esta es la world wide de la magic bu saga no tuve ninguno hasta llegar hasta llegar al aniversario porque si no los tienen guarden su guarden sus coins pero más o menos casi ya para el 15 por el que vengan o para el 22 creo que hay que estar pendiente cuando tienen algo estamos esperando que sea goku black y este sword hope trunks dos próximas unidades lr y también los objetos de los goku blacks que tengan su su pici y espero que el link tenga el easy y lo han muy defensivo puede decir que según la unidad es que me una unidad favorita que me importa en que en que en que situación difícil sea el hombre pero lo usaba bien aunque olvidado yo lo usaba que chave eso digo que a veces uso los personajes más obscure o lo que no les guste y verás como yo paso eso con con tu sabes lo de stage so ya no falta ya ya lo que es nada aquí vamos ahora supone que ahora sí y ahora es que vamos con me lanzamos tiene 400k la última que lo vi fue ayer que lo estaba usando con 600k sobre esta vez vamos a meterle mano vamos a usar el lápiz que hace tiempo no veo la transformación lightning lightning striking me como como y y y y y hecho aquí ahora ahora es que ahora es que daft max rainbow completamente ataque hasta por menos ataque continuo hasta más no poder estamos red y está link con el insta más o sea un sustaje y la gente chila y esta gente se supone que ya sea el turno para acabar con zamasu de una sea y vídeo o super ataque de sea un max lo va a tirar y me va a quitar con eso es nada nada cero nada un buen 2 con 14 millones de ataque uuuh 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 tremendo tremendo no no tenemos otro si hubiera sido otro más hubiera sido 16, 16, 17 millones no va no sabe lo más no es posible bueno le han metido esos críticos feo 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 no me puedo quejar de verdad por lo menos he visto a zamasu subiendo casi 17 por ahí millones 600k de defensa no 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 obligado verdad que lo hicieron mil veces mejor que que tectrunk pero tectrunk no se queda atrás por supuesto él tiene lo suyo con esto era sellamos ya se lo ponen las posiciones y de ahí pues nos vamos a dormir por supuesto here we go ya se acabo ya esto se acabo ya zamasu ya fu 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 ya se fue ya se fue con esto nada más fíjate sencillo y como digo gente no olviden suscribirse al canal den a la campaña de notificaciones para que vean más updates vamos a ver que más hay durante la semana en doukan y hasta aquí lo veo gente yo espero que lo hayan disfrutado una vez más gracias 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 por por el último vídeo de verdad que se lo agradezco hay terminado todo con golden freezer no creo que haga más con ellos porque en verdad que ya con esto pues sigo adelante vamos a los otros próximos y nada pero nada gente hasta aquí los dejo ya terminamos y los veo para la próxima bye bye chau